Parece una explicación, con mucho respeto, secretaria de primaria, y ya si no lo quiere entender, el que no lo quiere entender... Vaya ello. Mira, este es el reactor regenerador, es la pieza más pesada, es de 2.500 toneladas. Este llegó en marzo del 2022, tuvimos que traer la grúa más grande del mundo, para poder levantar esto, fue toda una maniobra, que se tiene que hacer con mucho cuidado, imagínate, y la cimentación para que soporte 2.500 toneladas, y cómo lo bajamos del barco, cómo lo transportamos, este y todos los demás. Esto fue en marzo del 2022, o sea, hace un año exactamente. Este es el montaje de columnas, esta es la columna fraccionadora, es una columna que yo creo que esta es de Turquía, esta se montó en abril del 2022, aquí se hace con dos grúas, se va levantando y se va jalando para poder meterla en su cimentación. Ah, mira, este es el puente que tuvimos que construir de 120 metros, es un puente para que resista 2.500 toneladas, se hizo en base al cálculo de la pieza más pesada, y entonces llegaba aquí, aquí llegaron todos, todos, y de aquí a aquí llegaban a la refinería, en 20 minutos ya los teníamos en refinería. Esto es por qué hicimos aquí la refinería, esto fue excelente. Este llegó aquí un equipo mayor en el 2022 mayo. Y esta también es el área de almacenamiento, ya vimos todo lo de las plantas, este es el área de almacenamiento, son 90 tanques que vamos a ir a ver. Y aquí, si tú te fijas, están estos puentes sin tubería. Entonces, cuando decimos integración es porque vienen todas las tuberías que van a los tanques de almacenamiento, que es en lo que estamos. Y esta es la vista del 1 de julio del 2022, cuando vino el presidente, pues aquí ya está la refinería, ya está todo esto que tú conociste, aquí estamos, aquí está el parque, todo esto que ya viste, pero acá están todas las plantas y todos los tanques. Este es el tipo de laboratorio, son cuatro. Este es el laboratorio de análisis. ¿Cuál es este? ¿Ese es el analítico de diurno? Analítico, este es el analítico, ya están. En el laboratorio se hacen al día como unas dos mil pruebas. Cada turno hay diferentes salidas que tiene la refinería, productos que se debe de ir midiendo el control de calidad y la especificación, que el producto está dentro de la especificación, etcétera. Entonces, en cada turno se hacen, se llaman corridas de muestreo y son muchísimas en todas las plantas. Entonces, cada turno se va haciendo. Si en uno de los turnos, algunas salidas tuvieran fuera de especificación inmediatamente, operación tiene que controlar temperaturas, presión, calidad del crudo, etcétera. Así trabaja esto. Este es un laboratorio, hay experimental, hay ambiental, hay el analítico, hay el cromatógrafo. Y ya tenemos a todas las ingenieras, porque por lo general, las ingenieras son las que... También hay ingenieros, pero las ingenieras son las encargadas de esto. Como que las mujeres somos más habilidosas. Se le van a enojar uno que otro. Sí van a decir que es discriminación, pero la mayoría son hombres, son mujeres las que se ven. Te pregunto que si estás feliz, secretaria, porque de alguna manera será parte de tu legado también al país en esto llamado la 4T, ¿no? Sí, mira, yo te decía que como ingeniera, como profesionista, pues después de esto, ya esto es una realización. Sí, sí estoy muy contenta, satisfecha. Nos falta el arranque, que es durísimo, pero me encanta que hayamos asumido el reto los mexicanos, que el presidente nos haya dado la confianza. Creo que él fue el que nos motivó. Si teníamos dudas o miedos, fue el que dijo, ustedes pueden y adelante y a ver cómo le hacen. Órale. O sea, creo que él tuvo... Él fue una parte más importante, el apoyo, la confianza. Y él creía más en nosotros mismos que nosotros. O sea, la verdad... El presidente creyó más en ustedes que ustedes mismos. Sí, la verdad que sí. Secretaria, después de la refinería Olmeca, ¿qué más puede... ¿a qué más puede aspirar, José Órale? Ah, bueno, hay mucho trabajo en México todavía que hacer, mucho. Y esta transformación, todos los que hemos estado en esto, estamos para eso, para apoyar y servir donde el movimiento nos diga. Entonces, mientras yo pueda, pues yo voy a apoyar donde el movimiento nos lo diga. Pareciera que los golpes bajos, los insultos, las majaderías, no tienen nada que ver con el trabajo que se hace. O tal vez todo. Parece trabalenguas. Te lo explico desde mi perspectiva, secretaria. ¿Te han dado duro? ¿Periodicazos? ¿Se han metido incluso con tu familia? ¿Ha habido un momento en el que dices, sabes qué, yo mejor tiro la toalla? No. No, porque una gran parte de todo eso es gente que se vio afectada por sus negocios, por sus temas. Entonces, pues uno vino a hacer lo correcto. Venimos a conducirnos con ética. Y entonces querer manchar a una persona o a una familia, pues si vivimos del que dirán, pues ahí nos entretiene. Yo no. Toda mi vida, toda mi vida yo he dado resultados con trabajo. Y como dicen literalmente, trabajo matagrilla. Y aquí están los resultados. Los demás que sigan hablando y que digan, no me importa. A mí lo único que me importa es arrancar esta refinería para adelante y empezar a producir combustibles. Es lo único que me interesa. La política energética de esta cuarta transformación requería un cambio radical, tal como lo hizo el general Lázaro Cárdenas del Río hace 85 años. Y precisamente eso es lo que este gobierno ha hecho, coordinados por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, quien como un capitán de barco nos conduce a Puerto Seguro, después de haber pasado por tormentas y vendavales. En estos cuatro años de gobierno se ha trabajado con una visión nacionalista y soberana, buscando en todo momento la autosuficiencia energética en beneficio de los mexicanos. Rocío Nález se imaginó el papel que iba a terminar asumiendo en este gobierno de la cuarta transformación. Y se lo pregunto, secretaria, con mucho respeto y con mucha admiración. Ante el mundo petrolero, te han reconocido. Eso no es poca cosa. Y además, creo que en algún momento el mundo, las circunstancias, llevaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a apostarle a temas que te colocan en una posición estelar. La nacionalización del litio. Tengo entendido que Litiomex está en el organigrama de la Secretaría de Energía, el tema de la refinería, el tema del discurso del presidente de la soberanía energética, el rescate de Pemex, la protección de la Comisión Federal de Electricidad. Porque en los gobiernos anteriores lo querían vender todo, hasta la mamá, alguien dijo por ahí, ¿no? Que no la privatizaron porque no pudieron. Pero, ¿te imaginaste el papel que, cuando te invita el presidente, secretaria, ¿te imaginaste este papel que iba a estar jugando Rocío Nález? Bueno, cuando me pidió que lo acompañara en esta secretaría, yo sí sabía de la alta responsabilidad, o sea, sí tenía conciencia de la alta responsabilidad porque yo al presidente lo conozco desde hace mucho tiempo y yo coincido al 100% en su política energética. Entonces, yo venía dándole seguimiento, había trabajado incluso con él algunos temas de energía y sí sabía que teníamos que venir a hacer un gran cambio, un gran cambio a frenar la privatización, a rescatar, que era muchísimo trabajo. Bueno, que me pusiera cargo de la refinería, eso no me lo imaginaba. O sea, yo sí tenía conciencia de la gran responsabilidad, de cómo se han venido dando las cosas, ¿no? Yo creo que no nos imaginábamos que iba a haber una pandemia, que sin energía no hubieran funcionado los hospitales, una pandemia donde hubo una caída histórica en el precio del petróleo y que fue un debate muy grande en la OPEP y que de repente México estábamos ahí en el núcleo y fue una negociación muy dura, muy fuerte que la llevó principalmente el presidente. El rescate de la CFE, este, para que no perder, perder el mercado, para tener una seguridad en nuestra electricidad. Y aparte renegociar, renegociar contratos leoninos, o sea, me acuerdo de los oleoductos y me da, me da mucho coraje porque se estaban sirviendo con la cuchara grande, secretario. Así es, así es. Ahí Bartlett nos ayuda mucho, la verdad, hay que hacerle reconocimiento al director de la CFE y el Internet para Todos también está dentro del sector de energía. La CFE ha ayudado muchísimo a la filial de CFE, Internet para Todos. Lo del litio, que ya lo mencionaste, lo del balance. Mira, yo menciono mucho el balance energético, pero como es un tema técnico, no todos lo entienden, pero el balance, o sea, como técnica, tú llegas y dices, a ver, cómo es posible que yo haya dado el triple de permisos de generación de electricidad de lo que se requiere, cómo voy a meter eso a las líneas de transmisión, cómo voy a meter eso al mercado eléctrico. Entonces, dices, a ver, ya nuestros permisos, cómo acomodamos la electricidad, cuánto se necesita, y vienen por un lado las energías intermitentes que son limpias, cómo las vas ingresando, pero cómo les vas dando respaldo. Entonces, es un tema técnico de balance. No había, no había, no había, no había un balance. Ya está. A cuatro años dentro de la matriz energética ya logramos tener un balance, pues, adecuado, igual que en combustible. Bueno, combustibles, tú sabes, el huachicol fue lo primero que enfrentamos. Fue una cosa durísima. Y no nada más el huachicol, sino, por ejemplo, también el contrabando de combustibles, frenar a ponernos de acuerdo con el SAT, con la marina, con puertos, con el ejército, que entraban y entraban los mundos de camiones y de trenes llenos de combustible ilegal. O sea, tenemos un desorden en el sector. Hoy, pues, tú ya viste que es diferente. Pero, pero, pareciera chiste lo que voy a decir, pero no lo es. Es con toda la seriedad. Sí, había un balance, pero muy estúpido. Cuando Peña Nieto dice, se nos está sacando, o se nos secó la gallina de los huevos de oro, muchos hasta se burlaron, pero yo decía yo, ¿qué balance tan tonto? Y es a lo que podíamos aspirar con los otros gobiernos secretarios. Entonces, ¿cómo te vas a desprender tú de un sector estratégico como el de energía? Para mí, yo con esto me doy por bien servir ahí.